Vengo, vengo, Rodri, vengo, Rodri, por favor. ¡Ahhh! ¡El aire! Vengo, 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 v Un poco día sacamos. Vean eso. Te arranca más, ¿no? Te rico, vamos, ¿eh? Está compenetrado, no te está acusando. Vamos arriba, Rubén Rada. Rubén Rada. Nunca sé cómo se llama la canción. ¿Eh? ¿La muda se llama? Me vendieron dos buzones, puede ser también. Me vendieron dos buzones. 83, el año 83, 84 es esto. Yo tenía el cassette del disco en familia. Se llama, del disco. Tema 5, más o menos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Una banda. Impresionante. Está vos valdo ahí todo. Bueno, señores. Gran, gran suceso de Rojet. Felicitaciones, Rojet, porque está por cumplir otro récord más. Ya batió varios récords. 11 partidos. ¿Eh? 11 partidos. Mil minutos lleva a nivel local. Mil minutos sin que le hagan un gol. Felicitaciones, Rojet, por eso, por la fábrica Bomboles. No, ¿qué tiene que ver? Por todo lo que está haciendo. Felicitaciones, Chiquilín. Y seguí mi camino, porque yo cuando jugaba... ¿Ah, sí? ¿También? ¿Era golero? No, no, no. Yo no era golero, pero batí varios récords. Uno es el de... ¿Cuál? No pasar la mitad a la cancha. ¿Cuántos bombones se llegó a comer? Todo. No, señor. Jugar los 32 partidos del campeonato en las dos ruedas con las mismas medias y sin lavar. ¡Ah! ¡Ay, no, amor! ¡Qué coche! Está bien, pero tiene que poder récord. ¡Ay, no! Una cábala. Y sin sacársela. ¡No, amor! ¡Ay, está incendio! ¡Fuicio! Son unos asquerosos. Un poco mucho, ¿no? De espátula al final, ¿no? Era una cábala, era una cábala. Después me saqué todo con lija fina, tuve que sacar. ¡No, mate! ¡Por favor! Bueno, señores, el presidente de la calle Pob viaja a Colombia para reunirse con Iván Duque. Iván Duque, que es el presidente que está, es decir, que ganó el otro, el Petru, Petru Varejo. Petru, no. Y no se reúne con el que entra, se reúne con el que se va ahora dentro de dos minutos. Para mí que el cuquito está podrido el frío este, dice, dame unos días en colombia. Si usted lo seguiría. Me llevo la tabla y voy a visitar a Iván Duque. Porque las olas pasan, pero las tablas quedan. Bueno, vamos arriba, que sea buen viaje. Armada Nacional, esto es increíble. Atención. ¿Qué pasó? Armada Nacional ordenó cortar la luz y el agua del Club Naval. ¿Y eso? Le cortaron. ¿Tenía un cumpleaños el sábado y se circundió? Claro. ¿Y eso por qué se...? Porque estaban pagando con plata... Del Estado. Del Estado, cuando es un club privado. Club privado. Porque le cortaron el agua y la luz, dado que según... A mí si me quieren pagar la luz, uno me enojo. Se detectó que durante años se pagaron esos servicios con fondos públicos, pese a que se trata de una institución privada. La Marina, la Armada. ¿Qué? Fue la propia Armada Nacional la que ordenó el corte de suministro. ¿Me entendés? No. Es rarísimo, ¿no? Y ahora, ¿y quién paga la fiesta? ¿Quién paga el cumpleaños? ¿Y quién la va a pagar? ¿Usted, señora? ¿Cuánto? Poniendo esta balaganza. No, tendrán que pagar ellos. ¿Y sí? ¿Tendrán que poner algún barco de eso? Este... ¿Un barco? ¿Viste que Mujica asaltó? ¿Viste que Mujica ahora está defendiendo a todos los militares? Lo militar. Y saltó a defender también. ¿Esto también? ¡Claro! Las faturas se pagarán con dineros públicos, pero ellos sentían que la estaban pagando ellos. Como dijo... Se comieron un garrón. Una cosa lo jurídico, otra cosa lo sentimental. ¡Creme! Aparentemente la orden habría venido del propio Javier García, del ministro. Es decir, que se quedaron sin suministro por orden de suministro. ¡Qué excelente! ¡Muy bueno! No hay caso. Mi grande capitán no mando marineros. ¡Qué grande! Si fuera argentino, estaba aplaudiendo todo el Uruguay. Ahora estábamos aplaudiendo a nosotros. ¡Claro! Si fuera argentino, me estaba tirando de los hosteles, tirando televisores por la ventana. ¡Ahí está! Es lo que siempre soñé. Había un corte en el Congreso, si fueras argentino. Vos sabés. Montelongo, Montelongo. Mirándose a la piscina. Todos los piqueteros, boludo. Estaban todos en la calle, viejo. Mirá justo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! Bueno, reunión del grupo de Delgado. El grupo de Delgado, de Álvaro Delgado, hizo una reunión para hablar de la posible candidatura de Delgado para las próximas elecciones. Ajá. Para la candidatura de él. ¿Y quién no fue a la reunión? ¿Quién no fue? ¿Quién? Él. No, mentira. No fue. Y lo que pasa es que desde el Partido Nacional no quieren que se hable de candidaturas. Bueno. No fue. Claro. Delgado dijo... Él lo pusieron en un lugar incómodo. Hay una orden del presidente de la República de no hablar de esto. Delgado dijo, no quiero que se hable de candidaturas. Hágalo por lenguaje de señas, lo que sea. Están todos complicados con el asunto. Laura Rafa al revés. Laura Rafa, viste, que dice, yo sé que mi nombre está sonando para las elecciones de 2024. Hizo una reunión para hablar de... A Laura Rafa le hicieron una entrevista y le preguntaron y ella dijo que ella se sentía una candidata. Una de las candidatas. Y dice, ¿qué está sonando? No hay que negarlo. ¿Y qué hizo? Una reunión para hablar de su candidatura. ¿Y quién no fue? ¿Quién? Todos los otros que invitó. ¡Ay, no! ¿Qué hicimos? Algunos fueron, pero varios no fueron. ¡Qué hicimos, Montes! Y capaz que fueron a los delgados. Candini estaba enojadísimo con eso, Rafa. Por supuesto. Yo no creo que no hayan ido por algo malo, sino creo que fue simplemente una reunión olvidada. Claro, se perdieron en el Montevideo olvidado. Bueno, equipo uruguayo. Se les puede haber pasado. ¿Eh? Se les puede haber pasado. Sí, como a todos. Obvio. Lo que pasa. El frío. A usted no se le pasó algo. A usted no se le pasó algo. Se me habrán pasado. Por eso. Todos los días se olvidan las cosas. Perdón, hablando de eso. ¿Qué tiene, Montes? ¿Qué tengo? ¿Tiene algún pique para pasar antes que se olvide? Que después... ¡Ah! El domingo estoy en San José. Este domingo. En la sala del Club San José. En la tremenda sala ahí. Y el 8 estamos en Florida con Catita, haciendo las misiones. Para todo esto, Cata está confirmada por la gente. No, no. Basta, basta de lucrar conmigo, Montelongo. O me invitás en serio. O me invitás en serio. Me podés llevar a Florida a mí también. Ahí lo que podés llevar a hacer. Arrancamos todo. Arrancamos las excursiones para Florida. Buscas y Catita. Mirá, o me invitás en serio oficialmente. Estoy invitando en serio. No, no. Está papá, papá, papá. Y después yo te caigo ahí, te caes de espalda. ¡Ah! No. Te estoy invitando en serio. Lo que no te doy un mango. Eso sí. Los viáticos. Págame los viáticos. Los invitadas. Mirá que va a ir el Club de Fans de Cata. Y donde no aparezca Cata. Después que pagaron la entrada, la entrada no se devuelve. El Club de Fans de Montelongo. Debe estar engripada. No, no. Gran Club de Fans de Montelongo en Florida. ¿Cómo viene eso? ¿Viene agitado? Muy. Allá. Están... Para el 25 de agosto del teatro, ¿todas? Sí. Todas y todes. ¿Cómo así con tantas fans por todos lados? Y bueno, tengo tiempo como para... Hay Montelongo para todas. Hay Montelongo para todas. Va a striptease también, ¿sí? No, Montelongo. ¿Hay striptease también? Le van a pedir el monte. O sea, ¿es para millones de 18? No, no, no. Es para todos. No, ¿cómo va a ser para todos? No, para todas. No le importará. No, no. Está loco. Usted con tal de facturar, no importa. ¿Usted quiere traubar niños de chiquito? No, es un stripper infantil. No. Sí. Para que vaya el payaso, sino también para entrenar los niños. Y hay para el niño también. ¡Hola, Pipote! Ay, tatita. Bueno, equipo uruguayo ganó con su helado de caramelo en una competencia a nivel regional. ¡Vamos, uruguayos! Hoy va, hoy se mete. Helado de caramelo. ¡Qué rico! Helado de caramelo. Un equipo uruguayo obtuvo en Argentina el quinto campeonato latinoamericano del helado artesanal. La mención a mejor helado artesanal por su receta de helado de caramelo con sal rosa del Himalaya y crumble de limón. ¡Qué rico! Con sal rosa del Himalaya. ¿Nunca probaron algo dulce con un poquito de sal por arriba? Bueno, el otro día fui a un lugar a comer y había alfajor de chocolate con sal gruesa por arriba. Es lo más rico del muero. Yo lo peleo al chico. Muy bueno. Lo peleo, vos sabés. Muy bueno. Chocolate con sal es de los mejores... Como me estás mirando vos, yo lo miré al chico que me ofreció. ¿Pero probaste o no probaste? Es alucinante. No, Coco me está mirando raro como dice. Y eso con un café... Muy bueno. Muy bueno. Está bien. Entonces, a la pizza le ponen un sal, ¿no? No, en serio. Es delicioso. La mezcla dulce con la sal es deliciosa. Puede te dar el estómago, ¿sabés cómo? No, ¿no es el trevero? Los hipertensos de para bienes. Ah, buenísimo. Bueno, con sal. No, no. Este Jocas hace todas cosas raras. No. Ayer fui al shopping a comprarme una campera. ¿Y? Fui al shopping para papá y me dice uno, estaba Jocas recién acá, pasó para allá. Están todos lados. No, no. Eso es impresionante. ¿Y qué campera compró? ¿Esta que trajo o no? Sí, sí. Está linda, está linda. Me la compré chica porque voy a dejar. La tía da por ahí. Me la compré chica porque estaba con descuento el talle S. Ese. No me la puedo prender, pero es linda. Claro, es linda. Es corta, está con descuento. Me interesa. ¿Pero está en serio pensando en que va a adelgazar la comproma chica? Siempre compro. Yo digo el ropero lleno de ropa chica que no me entra porque pienso que voy a adelgazar para decir, no, esto me obliga. Es un ropero de esperanza. Es como un mensaje que te das a vos mismo. Es que tenés que estar así. Claro, me obliga a bajar. Claro. Yo no bajo nada y la ropa que hay no me queda. A mí me pasa lo mismo. Es para la cabeza. Bueno, Argentina se llevó el primer lugar. No te lo puedo creer. ¿Por qué, Argentina? Es un porteño, estos porteños. ¿Qué inventaron? ¿Qué hicieron, sabemos? Brasil en segundo lugar y clasificaron al mundial. Argentina no sé bien qué hizo. Argentina helado de qué? ¿Mundial de helado? Helado de Bolú. No. ¿Y de Brasil qué le parece? ¿De alguna fruta tropical? No, helado más grande que común. ¿De Tichol? El helado de Baurú. De Goyaba. De Goyaba. Ay, qué rico. De Caipirinha. Una fruta tropical. Perú quedó en tercer lugar. Bueno, ¿y Uruguay dónde? Era Uruguay tercer lugar. Uruguay no había ganado algo. Estuvo en Argentina el quinto campeonato latinoamericano del helado artesanal. ¿Para qué festejamos? ¿No dijiste que Uruguay salió primero? Sí, acá dice. Estuvo en Argentina en el quinto campeonato latinoamericano. Salió la mención al mejor helado artesanal. A la mención. A la mención. Ah. Por su receta de helado de caramelo. Bueno, no está mal igual. No. Es como un cuarto puesto capaz. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En qué lugar? No, mención. El lugar lo dice. Mención. Como un carnaval. ¿Te digo algo? Mejor figura de parodita. Con eso a la mención me dejás helado. Eso es lo que iba a decir yo, Coco. Ay, no, no. Era lo mejor que tenía hoy para decir. Ay, no, no, no. Te arruinó el chiste que era malísimo igual. Mentía, Gargoy, mentía. Mira, ¿vos sabés cómo yo me voy para casa ahora, Coco? No. Ay, no. Lo que pasa es que estamos en la misma... Perdón, estamos en la misma comunión, perdón. ¿Sabés cómo me voy para casa ahora? Chupado, chupado. Excelente. Ese mejor que el que yo dije. Bien remada, bien remada. No, los mejores son los que dicen los otros. No, pero lo bueno es que a los que ganan el primer premio les dan copa. Ajá. Pero el segundo y tercero, vasito. Muy bueno. Excelente. Uruguay ganó con el lado de caramelo. ¿Viste? De caramelo. No será caramelo de miel y guaco. Capaz que es el lado para jubilado. Caramelo cambia. Uno nunca sabe. Viste que caramelo en mucha parte del mundo le dicen... Caramelo. ...a un símil al dulce de leche. ¿Ah, sí? Sí. Lo más parecido al dulce de leche. Sí. No lo sabías. Bueno, vio que hay que aprender todos los días. Vio todas las formas que le dicen al dulce de leche por todos lados, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo le dicen? En Colombia, ¿no? Con la jeta en Colombia. ¿Y en México también? ¿En México? ¿También? ¿También? Yo no quiero repetirlo, pero... ¿En Venezuela también? Sí, pero hay otra forma de decirle también. Manjar. ¿Manjar no es...? No, en Chile, ¿no? Ahí va, en Chile. Manjar del cielo. No, es un postre. Manjar del cielo es un postre. Manjar. Manjar. En brasilero le dicen 12 date. ¿Cuánto? 12 date. Ah, decí bien, brasilero. Aprendí a hablar, querido. Bueno, se introdujo una cadena... ¿Eh? Ay, no, Monti, ¿qué iba a decir? No, en serio. Ah, es muy temprano para eso. Es temprano, pero se introdujo una cadena... ¿Cómo decirlo, no? No, para no decirlo feo. Ay, no. En el pendorcho. Ay, no. Se introdujo una cadenita en el pene y luego no la pudo quitar. Ay, no, no. Dios me libre. Ah, ¿quién no se metió una cadena? No, me quedé a borde. Incluso fijo, ¿no? Ay, no. Un hombre en Taiwán se introdujo una cadenita en el pene durante un acto... Ay, por favor. Ah, no, no. Una vez dentro del cuerpo del paciente, la cadenita se enredó. No, ya no fue posible. ¿Por qué? No fue posible retirarla, por lo que debió ser operado de urgencia en un procedimiento en el que se le practicó una incisión en el órgano sexual. Ay, qué difícil. Es que me duele, me duele. A mí también. Monté, ¿eso fue en Uruguay? Qué horror. No, no, en Taiwán. Ah, ok. Taiwán, Taiwán. Yo ya no vengo con noticias que no sé dónde pasar. Y si no lo invento... No, no, no sé qué. Qué horror. La gente no está bien. La gente no está bien y son formas de ir buscando nuevas... No, pero por otro lado. ...sensaciones. Ay, pero usted no fue para esos lugares. No, 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 a mí no me gustan otras cosas. Otras cosas. No, he hecho otras cosas, pero eso no. Además, el tipo declaró que lo que más le molestaba, por supuesto, era para ir al baño. ¿No? Y lo peor, lo peor, que yo podía tirar de la cabela. Iba ahí seguro. Bueno, señores, nos vemos. Ay, Monté, qué horror. Tengo que ir a ayudar a un amigo que está preocupado. ¿Por qué? Porque está mal. Ayer vino, me dijo, che, vos sabés lo que me pasó. Me dice, estaba ahí mirando un derri, mirando una película acondicionada. Y entra mi novia por la puerta. No, tampoco le digo tan grave, le digo que mire películas porno. Por la puerta en la película. ¡Ah! Eso marchó. ¡Excelente! Muy bueno.